Música ¿Cómo estás mi francuti? Buenas noches amigo, bienvenido a Twitch Es el primero en llegar, me da un gusto saludarte, amigo, la neta es que chido que andas por acá Tocan los Bengals y la neta es que hay que... Qué bonita Galfani, ¿cómo estás amiga? La segunda en llegar Este... ¡Ah! Ando muy enojado por lo que pasó el domingo Y la neta es que... Ya estás de vacaciones La semana pasada andabas bien apurada Con tus tareas, qué bueno que ya saliste de la escuela amiga, bienvenida acá al Twitch Ya saben que vámonos semana por tras semana y vamos a platicar y a seguir sacando nuestros traumas ¡Qué buena onda! ¡Felicidades Galfani! Mira, ojalá que así como tú, jugaran los Niners No amigo, yo creo que tendríamos que hacer un enojómetro para ver quién está más enojado, si tú o yo La neta es que no me calentaba el sol ese día, traté de hacer la plática Pues, games lo más tranquilo posible, pero era imposible No le abras más la herida, mi buen Pablo No, ya, ya, la neta, vamos a jugar contra los Vengalis porque no es quién no la hizo, sino quién nos la va a pagar Ando muy enojado Saludos familia Niners Saluditos mi Alex, sí, también Ojalá que jueguen como tú estudias, Galfani, ojalá Porque la neta es que, una cosa que, yo no sé por qué los 49 siempre se buscan la manera y se la ingenian Para perder contra los hijos Galfani 05 Dice Ja, 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 ja No importa si jugamos contra el mejor equipo del Seattle, contra el peor, siempre buscamos la manera de jugar peor que ellos Y siempre les ponemos la mesa y todo en charola de plata para que nos ganen O sea, pareciera hasta como que es, no sé, ya Neta, ridículo perder así contra los halcones marinos Vamos a desquitarnos contra los bengalíes, la neta es que vengo inspirado y les quiero poner su mandarina el día de hoy Y les voy a poner porque así tiene que ser A Joe Burrow que viene con el dedo lastimado A ver si eso lo aprovechamos porque luego ya ni sé Contra los cardenales ya ven que sin Sin Kyler Murray nos hicieron pedacitos Entonces Joe Burrow limitado ya ni sé qué esperar Espero que así como tuvo una racha ganadora San Francisco No le venga una perdedora y ahora no vayan a hacer otros tres del nabo Sino que se apliquen Es que neta Frank, mira, la neta es que cuando los hijos hacen esa primera anotación Con esa fake punt O sea, ya te dabas cuenta que no traía nada, que estaban desesperados Que ya estaban, o sea, desde el principio estaban intentando hacer las domingueras A ver si le salían Sí, seguramente ya se lo desinflamaron amigo Y se lo van a entablillar y a vendar y va a jugar Pero espero que no esté como muy al 100 por el bien de nosotros Big Brother Big Brother 25, bienvenido a la familia Supongo que fue allá en YouTube porque andaba queriendo se unir de miembro Bien, entonces Big Bienvenido Y es que, ¿sabes qué es? O sea, yo creo que esa inspiración se las inyecta Carol o no sé O Wilson o alguien ahí Pero en San Francisco pareciera que no hay quien les inyecte ese decir Órale, salgan y rompanse el hocico porque Ay no, es desesperante, neta A ver, o sea, repito, después de ese punt fake Parecía que los que los Dark Suga Dice Buenas noches Dark, ¿cómo estás? Bienvenido Buenas noches señores Ya, se veía que si ahora no traían nada Que iba a jugar, que iba a sacar las tocheras Las domingueras Iba a intentar lo que se pudiera para ganar Porque sabían que no traía nada Y fue una cosa inverosímil ver Cómo perdimos contra esos señores De veras Yo ya dije, no O sea, es neta Y es que eso es Super Bowl, ¿no? Como lo dije en el podcast Parece que Seattle siempre que juega con San Francisco es un Super Bowl, ¿no? Si les llenaran las vitrinas de Lombardis por ganarlos Ya tendrían 40 mil Pero es que es el único juego en el que ellos Salen a jugar como si fuera el Super Bowl Y nosotros salimos a jugar como si fuera Pretemporada O sea, es una cosa nefasta Neta, neta, neta Ah, este es al que tenemos que detener el domingo a Mixon Porque ahí va a estar Ahí va a estar Ahí está todo Ahí está la onda ¿Dónde? Está Samsung EvoCam Y Ari Garza La dice Rifoe La, la, la vida Digo, no tenemos esquinas Yo la va a estar por Porque sin Emanuel Mosley está cañón Uy, se lastimó Hola amigo ¿Qué ondita 6-6? ¿Cómo estás amigo? Dice Aquí dando lata ahora Pablo Es que si te rifas en tus videos Y un máster para el Madden ¿Qué ondita mi Vic? Qué chido que andas por acá hermano Este Gracias Pues intento hacer lo mejor posible La neta es que este Ándale Fútbol Frankuti 911 Dice Sin ánimo de continuar En el feminismo Pero los corners Nos van a costar La temporada tarde o temprano Sí Estoy de acuerdo señores Dice Nunca hemos tenido CB Esta temporada Mira lo de los esquineros carnales Déjenme comentarles algo Y si ven mis videos Desde que yo empecé con esto Nosotros no tenemos Esquineros de realmente buenos Uno de los últimos que tuvimos Pues fue Sherman Y este Quien estaba del otro lado Ya ni me acuerdo Sherman y Quien era el otro esquinero Bueno Pero antes de eso Pues no Teníamos a Teníamos a Carlos Rogers Y al otro Brown creo que era Y de ahí San Francisco no Ha invertido en esquinas Desde hace muchísimo Muchísimo tiempo Dice Amigo te quería preguntar Si quieres crear un grupo En Instagram De los cuadragésimo noveno S Y así hablar de todo Sí me gustaría carnal Pero ¿sabes qué pasa Mi amigo 6-6? No O sea no es que no quiera La neta es que no tengo tiempo Amigo O sea es como me han dicho Que haga grupos de Telegram O de Whatsapp Pues yo los hago Pero ni voy a estar ahí Moore creo que se lesionó Esta temporada Sí Tarbarios Moore Pero él es empty Entonces este 6-60 y 4 3-60 y 1 25-80 Dice Creo que me enojé de más El domingo Hasta rompí mi camisa De los cuadragésimo noveno S Ahora tuve que comprar otra Pues es que creo que Todos estamos así Y carnal La neta yo también Me enojé mucho Dice Desde la época de JH Siempre hemos adolecido Adolecido de CB Y de equipos especiales Y los equipos especiales No lo habían estado haciendo Tan mal en la temporada Mira si te puedes revisar No habíamos estado Tan tan así Tan pal perro No Dark Suga Pero estos últimos dos juegos Crees que faje la defensa Versus Higgins Chasse y Mixon Yo espero que sí Mira A lo mejor a Mixon Se le podría detener Pero no sé yo si a No sé yo si a A Higgins O sea A Chase Perdón No está cañón Vámonos No sé O sea Esa ofensiva va a estar Bien peligrosa Detener Y es que ya no sabe Uno realmente O sea Yo ya no sé Qué esperar De los Niners Se los juro Si van a jugar Como contra los Raus O como contra Seara Dice No esa interferencia Pareciera que se hicieron Que no lo vieron No pareciera que se hicieron No O sea Se hicieron Porque era Era Este Más que obvia Esa interferencia Neta O sea Yo no entiendo Por qué los árbitros Hacen esas cosas Esa y hubo un holding Que le estaban haciendo A Kayvon Williams En una corrida Y otro que le hicieron A Arden Kay En un pase De De Este De Wilson Y hubo una de cosas Que yo dije Neta O sea Charbitraje Siempre Ensearles la misma Siempre Y eso me da Un montón de coraje Y la neta Esos arbitrajes Hay que Hay que Algo tiene que pasar Ahí porque no puede ser Que siempre Metan su cochina A mano Y nos echen A perder Nuestros Nuestros drives Y nuestros juegos Lo vieron Si Se pasó de lanza En el Metcalf Nadie marcó Nadie 25-80 Dice Lo malo es que ahora Washington ya no se emparejo Dice Vero Inter 25 Dice No se tu Pablo Yo haría el experimento De poner a Ward Dotarte como CB Más a Tarte Y poner a Ufanga De SS A Ward No lo veo más posible Porque Ufanga No tiene esa velocidad Pero si Probar a Tarte como CB Y dejar a Ufanga Como SS No está mal Esa idea Gatfani 05 Dice Fíjate que hablando Con mi papá Este domingo Y el lunes Fueron de muy mal Arbitraje En todos los juegos Horrible Dice Obviamente Los ayudaron Fue obvio Eso a cada paso Del partido Pero es posible Siempre ganar A pesar de eso Y no lo hacemos Fíjate Vamos a Vamos a Vamos a Tocar estos puntos Ahorita están muy interesantes Lo que me están diciendo El primero Que comentes aquí Carnal Como te llamas Víctor Sí Perdón Es que de aquí No se alcanzaba A ver que eras tú Mira Víctor Yo creo que Yo estoy de acuerdo Creo que Ufanga Ya de Safety Strong Podría estar Mucho mejor amigo Aunque a mí Sí me gusta más Ward De Free Safety Otro Otro Pero de acuerdo contigo Víctor Ufanga de Safety Strong Pero a mí sí me gusta Ward De Free Ahí a Ternando Con Tart Puede ser Arroba Frankuti 911 La verdad Sí No es excusa Pero hubiera sido mejor Si fuera limpio el juego Sí La neta es que sí 660 y 4 360 y 1 2580 Dice Si nos hizo falta De vos Samuel Eso es correcto Pero el arbitraje También miren Yo la neta No me gusta hablar De conspiraciones De la NFL De sus novelas Pero la neta Carnales Es que este A mí sí me da No sé qué Esto de qué Ya parece Creo que ya sé Cual va a ser el Super Bowl La novela de este año De la NFL Y todo pinta A Brady Contra Bellichick Porque eso va a vender Como no tienen idea Y ahí está el arbitraje Dice No hay partido Pero es posible Siempre ganar Para eso Y no lo hacemos Sí No es pretexto Pero pues es que también La neta es que Ya para que diga Viceveroter 25 Dice Si por eso Los Saftis Word y Ufanga Y Tarte A probarlo Como se ve No sé El golpe Que no toqueó Mitchell Sí O sea Descarado Puerco Y su tona Tarte O sea Y los árbitros No veían nada Si a un juego limpio Hubiera mínimo Se tenía que haber ido A tiempo extra Y para como estaba El juego hubiera estado Chido Pero los árbitros No vieron nada Si nos hace falta Divo Samuel Sí La verdad es que La ofensiva se está Volviendo dependiente Del señor Divo Samuel Y este Eso me preocupa un poco Debo decirlo Frank Putti 911 Dice Pablo si el Super Bowl Estampa Va Patriots A NFL Va a perder El poco respeto Que le tengo Todavía Lo va a perder Amigo Pero van a vender Un montón Y es lo que quieren 25 80 Dice Ese que entrena A los Seatle Me cae mal Porque siempre resta Las jugadas Y no se cansa Hasta que le den La razón ¿Dónde Bossa? Bien Dice Pero crees Que Tampa vs. Pat Sea interesante Ya que este juego Mac Jones Solo mandó Tres pases Pues no Mira No es interesante Como partido Pero pues Como imagínate Tú la novela Si de por sí Ya salió La serie Del Brady Y esas cosas Dice Que buena captura Gracias mi Alex Gracias Traté de jugar Con los 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 Y así es como Lo voy a jugar Ahorita Este Mac Jones Para todos los que dicen Que Mac Jones Sería la La solución Y para todos los que dicen Que hay que tirar 400 yardas Para ganar Ahí está lo que hizo Mac Jones El lunes ¿No? Tres pasecitos 19 yardas Y ganaron Es más estrategia Que otra cosa Ay no puede ser Me la hizo Tercera y 20 ¿Ven? Hasta a los mejores Les pasa eso ¿Dónde? ¿Dónde? 6.60 y 4 3.60 y 1 25.80 Dice Avientate un pedazo De la música De los Niners Vaoku Frankuti 911 Bossa Bossa Es simplemente Increíble Tiene un peso Tremendo Con razón La defensa No hizo nada La temporada Pasada El solo Bloquea su sector Por completo Y el provocó La jugada De 2 And 43 Es que Bossa Es una bestia Y la neta Es que Yo hablaba con un amigo Y decíamos Es que todos los holdings Que no le marcan a Bossa Pero es que Si se los marcaran Bossa ya llevaría 400 capturas De coreback A todos los dineros Los deshace Pero lo tienen que agarrar Para que no pase Y no marca nada Es ridículo Simple y sencillamente Ridículo Lo que pasa con Bossa Neta Ah no puede ser Ah no puede ser Ah entonces Aún me anotaron Ya lo serían Tercera y 20 La defensa De los Pats Se encargó De que Bills No anotarán Y prácticamente El juego Lo hicieron ellos Y detuvieron Los dos Drive a Bills En el último cuarto La defensa No va a poder Soportar a los Pats En los playoffs Si la ofensiva No avanza Puede ser Y es toda la razón Dark Dice Imagínate a Brady Con los Niners Yo soy de los que no O sea Brady Es muy bueno Y yo siempre Voy a decir que Brady Es muy bueno Y tal vez de lo mejor Que ha dado la NFL Pero Yo la neta No me gustaría En San Francisco Porque Ganar un Super Bowl Con Brady Me olería No me sabría chido Pues Y ganar así Como que Nada más por ganar No Vise Vero Ter 25 Dice Uno de los problemas Que yo veo Es que KS Es de los peores HC en ajustar Si no le sale El plan de juego Original Se peniquea Se me hace Como cuando uno Compra un sillón Y lo empieza a armar Sin leer el manual Por eso el modo De decirles Genio Les hace hasta mal Y cuando KS No ajusta bien Es como cuando Tu armas un sillón Y te sobra O falta un tornillo Y dices A caray Así se se me hace KS Está bien Está bien calabaza Pero pues si Coincido Mi amigo La única razón Por la que Jefferson No nos destrozó Es porque KS Falló los pases Alex Guión Bajo Cap 7 También Dice Si sabría A un triunfo Comprado Gatfani 05 Dice Sería como Depender al 100% Del QB Y no está chido Es correcto Es correcto amigo Yo por eso No quisiera Brady acá La neta Ganar a costa De lo que sea Y a mi Me daría Mucho coraje Ver Que ganáramos Con ayuda De los árbitros La neta La neta No Prefiero Que nos cueste Mucho más Pero ganar Limpiamente Y saber Que si Lo ganamos Bien Ay ¿Por qué Se regresó? Ah ¿Vieron eso? Era la notación Y o sea Ah También Ya no les dejó Tiempo Dice Dice El que está Hecho una bestia Y no le damos Crédito Es a Alzagir Está hecha Una bestia Lastima Que no hemos Visto a Warner Greenlab Y Alzagir Juntos 6-60 Y 4-3-60 Y 1-25-80 Dice Amigo El lunes Me saludas En el podcast Me llamo Oscar Ya estás Oscar Este Híjole Lobo Si Si Es que luego Se me olvida La neta Es que tengo Una memoria Bien de Teflón Y luego Se me olvidan Los saludos Y ya un montón De gente Me ha reclamado Pero este Si prometo Oscar Oscar Que no se me olvide Y si no Aquí El sábado Oscar Saludos Yo a Alzagir Si le he estado dando Su crédito Amigo Neta Ahí está Touchdown Oye Oigo Si Alzagir Está jugando Por favor Dice Preferiría Mil veces A Ryers Que a Brady No puedo Evitar Soñar Que podría Venir Junto Con Davante Adams Uy Imagínate Eso Carnal Puro Rogers Sin Adams Puro Rogers Y que Crees Que habrá Para el Draft Si yo también Prefería Rogers Que a Brady Mil veces Que crees Que habrá Para el Draft Siempre hay De todo Amigo Amiga Este Te va a Falta Mucho Pero Se habla De que Viene Una buena Clase De Corredores Línea Ofensiva Pues Siempre Hay Dicen Que Corebacks No Vienen Muchos Pero Pues Nosotros No Vamos A Buscar Coreback Vamos A Ver Que Si Pero Siempre Viene Mucho Talento La Cosa Es 660 Y 4 361 25 80 Dice Amigo Ya que Terminé El juego Puedes Jugar Contra Los Jets Orale Ahorita Hacemos La Encuesta Allá Está La Primera Propuesta Jets Voten Y Vemos Contra Quien Si Nadie Más Propone Nada Pues Jugamos Contra Jets Sin Bronca Now The Bengals Going Use The First Of Their Time O As They'll Stop It With Just Over 40 Seconds To Go In The First Half Throwing Again On Second Down Burrell O I Joder I No 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 Frankuti 911 Dice Warner Y Devo Regresan Ya es Casi Seguro Si Warner Ya está Entrenando Alguien Más Por ahí Leí Que ya Estaba Entrenando También Este Divo Parece Que ya El jueves Puede Entrenar Ojalá Con Warner Y Devo Ya es un paro El Aya Mitchell Dicen Que está En protocolo De conducción Jeff Wilson También Entonces Yo no sé También Por qué Tanto Lesionado También Son cosas Carnarillos Debo decir Que me saca Mucho de onda Es que Ya estaban Juntos Hace La semana pasada Contra Jaguares Y Warner Y Greenlow Se lastimaron O sea No lo puedo creer Ya estaba la tercia Y se lastiman Si También Un ches Tiene una suerte Para Si hubiera estado Divo Si hubiera estado Warner Otra cosa Hubiera sido Neta Con todo Y todo Pero Tiene una suerte Y nosotros A Wilson Se les lastima A los 8 días De que jugamos Con ellos La primera vez Y ya para jugar Esta vez Ya estaba Pero bueno Se tiene que jugar Contra equipos Completos Tenemos que ganar No puede haber Pretextos En fin Vamos a pensar En los Bengals Que va a estar Los Bengals Van a estar Más complicados Mucho más complicado Ojalá eso pasara Imagínense Este Más complicados Los Bengals Que los Seahawks Definitivamente Este desearlo No se tenía que haber perdido Y esos Jueguitos Son los que Al final Luego terminan Pesando demasiado Y hasta esto También que pase Que Jets Le gane a los Santos Estaría genial Que otro Que otro Ahí Dallas Que le gane Yo no le voy a Dallas Si pierde Dallas Yo feliz Pero si Ganan También nos conviene Que pierda El Washington Football Frankuti 911 Dice Ya se les acabó Perdieron a Jamal Adams Para toda la temporada No podemos ser los únicos Siempre que perdemos jugadores Pues si Ya nos tocaba ¿No? Y mira todo lo que empeñaron Por Jamal Adams Debe todo Y no les resultó Y no les resultó Uy casi Richie James También no lo tenemos Ay no Cada cosa de vez Gadfani 05 Dice Yo vi un meme Donde decía Que los 49ers Se le ganan A los fuertes Y a la de equipos De Biles League Que se atle En esta temporada Pierden Bien Que pase Dice Verona 25 Si Pareciera que si Ya se nos acabará Creo que la maldición De Seatle Porque creo que ya hay Divorcio entre Seatle Y Wilson Creo que se irá A la conferencia americana Frankuti 911 Dice Nos han criticado Tanto por las rondas De primera Que dimos por Lance Y ellos dieron dos Por Adams Que es malísimo Para Safti Y encima lo hicieron El mejor pagado Dark Suga Dice Como ven a Packers Versus Arizona O Tampa Creen que les puedan ganar O seguirán quedándose En el camino A ver A ver Vámonos Vámonos Poco a poquito Dice Veroter 25 Dice Lo que más enoja Es el récord De Seatle Tienen cuatro ganados Y dos de esas victorias Son sobre nosotros Correcto Fíjense Dice La Fanny dice Que los Niners Siempre le ganan A los fuertes Y pierden Con los Devils Si parecemos La selección mexicana Juega contra Honduras Y pierde Y juega contra Holanda Y les gana Cosas increíbles Ya nos ha sacado Creo que la maldición Yo creo que sí Porque ya Ese divorcio Está más que cantado La neta es que sí Ya está más que Cantado ese divorcio De De Seatle Con Wilson Y con Caron Entonces Pero no creo que se vayan A la americana No se va a mover La La NFL Por eso Nos han indicado Por lo Sí También lo que dieron Por el señor Este Yamal Adam Se pasaron de lanza Cómo ven a Packers O Arizona O Tampa Creen que le puedan ganar A seguir quedarse En el camino Yo creo que Arizona Se va a seguir quedando En el camino Son los eternos Yameritos Packers y Tampa A lo mejor se encuentran En la final de la nacional Si no nos metemos Nosotros Sí, no Qué idiota Casi me interceptan Ya ven por andar distraído Lo que vas a menos Es el récord de Sal Sí, no O sea Perder con Charles Es Neta Ah Corre Jimmy Corre Touchdown Jimmy Garoppolo Se hará nada más Juega contra Esta temporada Nada más salió A jugarnos a nosotros La verdad es que yo dudo El chance le gana A los tejanos Y a ¿Quién más le queda Jaguares creo? No, con Jaguares Ya jugó Al uno más Por ahí le queda Muy flojito Pero no le va a ganar Ni a Rams Ni le va a ganar A Arizona Y ahí se acabó La era de Esta era De los halcones marinos Y la neta Para que vuelvan a tener Otra era Así Está complicado Digo, si tienen mucha lana ¿No? Con este Bill Gates Y con todos sus asociados Pero Está cañón Yo creo que lo de Wilson Fue un golpe de suerte Que lo encontraran Porque No estaba en su radar Tener un coreback así Tercera ronda Creo que fue Wilson ¿Cómo me ganan yardas Así, neta? Gatfani 05 Dice Yo digo que debieron Meter a Lance Después del segundo tiempo No, yo todavía No creo que sea tiempo De meter a Lance La neta, no Dice Beroter 25 Dice Yo aún creo que quedamos En quinto sembrado Y el wild card Vamos versus los toqueros Ojalá Que miren si algo Frankuti 911 Bueno, quién sabe Dice Fue una tontería Para ellos Darle el control total A Kerel Pero les toca Fagar por sus errores Han vivido en un sueño Es correcto Es correcto Mira que tener La generación Y la camada Que tuvieron Y ganar un solo Super Bowl Un desperdicio Ya me cansaron ¿Dónde? Sí, cederle todo el control A Pete Carroll Cuando murió Paul Allen Fue un error Definitivamente Definitivamente La había leído La había leído La había leído Párate, párate No me vayan Así que se lastimó También Está ahí Están poniendo locos Los Bengals Pero no los vamos A ver si se me lastimó Ya puedes quitar Por si En fin ¡Ay, tantito! Frankuti 911 Dice Y vuelvo con lo mismo Pero con un Cube Elite Quítel haría Dos mil yardas En una temporada ¡Chif! Mira, cambio de lado Con un core Baglitz Sí, imagínate Que tuvieramos a Rogers Yo no sé Cómo va a acabar Esta temporada Mi querido Frankuti Pero Si no pasa Nada Espectacular Yo creo que Ir por Rogers El otro año No sería tan descabellado Problemas que no tenemos Perímetro Y también hay que ver Esas cosas Se viene el contrato De Divo Se viene el contrato De Bosa No va a haber Mucha lana O sea Sí va a haber Pero así como Para despilfarrar Tampoco ¿Dónde? ¿Dónde? El CF no se mueve Ni un alfiler Si KS No está de acuerdo A diferencia De otros equipos Donde el HC Es contratado Por el GM Pues en parte Estaba pasando el campo Creo que Shanahan Ya no está tan Libre Y vamos a ver Esta siguiente agencia Libre ¿Qué onda? ¿Hasta dónde le dais? Y él va a seguir Decidiendo Los PIS Dice ¡Bien! Quíteles un WR Si lo utilizan así Es rápido Manos seguras Y excelentes rutas Es un arma increíble Que casi no explotamos Es que hay Es que hubo Hubo jugadas Donde explotaron a Kirill Y luego Juszczek Se les olvida Acá el Juszczek Que es un receptor Corredor Que de repente Puede salir ¿Quién lo cubre? ¿Un linebacker? ¿Quién lo va a cubrir Un ala defensiva? No lo van a alcanzar Se les olvida Utilizar más Acá el Juszczek Ahí les encargo No, yo creo O sea, yo creo Que el control Si lo tenía Shanahan Si lo tenía Shanahan Lynch nunca lo ha tenido Lynch Es empleado de Shanahan Lo que yo creo Carnal Es que este Viceveroter 25 Que yo creo Es que ahorita Ya York Está metiendo mal Las manos Sí que es desperdiciado Muy desperdiciado Mi amigo Vic Muy desperdiciado Desde mi punto de vista Ahí está Vámonos Este regaño a KS No fue Jeth York Sino el tío de Jeth York Jeth está a muerte Con KS Frankuti 911 Dice Bueno pero es que Juszczek Es una cerrada Con el poder De un fullback Lo he dicho aquí Mil veces Es mi jugador favorito De los Niners También soy fan Mi padilla 71 Dice Que onda mi Pablito Que onda Charlie Como andas Este Si Vic No mira Yo sé Yo sé Yo sé Que York está a muerte Con Shanahan Pero esa regañada No fue O sea Si fue el tío Pero también York O sea Jeth al final Es el que da la cara Y Y Y ahí hubo Ahí hubo pleito Ahí hubo bronca ¿No? Al final si el tío Se mete A Shanahan Le podría valer Tres hectáreas Porque el dueño Es Es Jeth ¿No? Pero ahí hubo Ahí hubo algo Y yo estoy seguro Que ahí hubo algo Bien Charlie ¿Cómo estás Carnalito? Saludos Juszczek También es mi favorito Yo Yo No sé si es No sé si es mi jugador favorito Que está Bossa Porque hay varios Pero Si es uno de ellos Dice ¿Qué piensas los Bengals Si traen o cómo viene? Touchdown Si si traen Si traen Si traen Amigos Si traen los Bengals Si traen Como se extraña a Dibartelou Ya le levantaron el castigo A Dibartelou Por el tema de apuestas Ojalá regrese Dibartelou Estaría bien chido Que regresara Edward Dibartolo Era el chido Era el que nos llevó A los cinco anillos Frankuti 911 Dice No soy hater De Garoppolo Pero la calabaceada Que recibió De Shanahan Cuando le interceptaron Esta vez Nunca la había visto Para mí Es seguro Que tiene las horas contadas No en el de vikingos También le metió Su calabaceada Cuando le interceptaron O sea Shanahan ya se está Artando de Garoppolo Pero también Ahí hay que Hay que ver algo No es No es nada más Eso hermano Si es cierto Traían de trapo A los acereros Shanahan también Para Shanahan Lo más fácil Es echarle la culpa Al coreback Pero luego Va a venir Lanske Y si Lanske Equivoca Que otra vez Va a ser culpa Del coreback O que onda Porque repito Shanahan no ha podido Desarrollar No puedo desarrollar A Bednar No puedo desarrollar A Mullens Karoppolo Ha tenido un retroceso Y yo no sé Si va a poder Con Lanske Es que Híjole Si Shanahan Si Si sabe ajustar Pero no siempre Este partido Creo que nunca Lo entendió Jamás Me refiero Que al hacerlo Público Se demuestra Que su relación Está quebrada Muy probablemente A Bedosí Pues si O sea Yo creo que sí O sea Yo creo que A Shanahan Ya se le acabó La paciencia Con Garoppolo Eso es definitivo Ah Se me va a ir Otra vez Se me metió De Michael Ryan No sé por qué Jugué por ese Cobrach Ahí Pero es que mira Según yo Según yo No sé bien Cómo está El contrato De Rogers Pero El acuerdo Era que El próximo año Lo iban a dejar Ya Que él se fuera Donde quisiera Entonces Es una especie De agencia De agente libre Y nada más Hay que pagar Lo que se le debe Ajá Es lo que yo sé Que Rogers Se va a volver Una especie De agente libre No como tal No sin restricciones Hay que pagar Lo que se le debe O al menos Un porcentaje Y ya Tú le das El contrato Que quieras Pero no hay que Dar nada más A cambio Entonces Pues ahí puede ser La opción La cosa es que Rogers Se va a costar 40 millones Por una temporada Y hay que pagar Un montón de cosas Entonces Hay que ver Qué tanto nos conviene Porque pues Podemos tener a Rogers Pero si no tenemos Perímetro Bueno es que Rogers Llega al Super Bowl Aunque no tenga equipo O a la final de la nación Dice Ellos ya acordaron Rescindir su contrato La siguiente temporada Será agente libre Ya le pagaron El dinero garantizado Ahí está Fíjate Dice Pero Packers No pediría nada Packers Pues no Ya no puede Porque si ya rescindieron Su Vámonos Vámonos Porque si ya rescindieron Su contrato Como dice Frankuti Ya no pueden pedir Nada Ya es agente libre Ya se va Y ya nada más Es saber quién Quién es el que levanta La mano Y quién es el que abre Más la cartera Y ahí es donde va a estar La onda De que se puede traer Se puede traer Lana va a haber Y tal vez Rogers si quiera Pero Este De eso Para que sea posible Porque hay un montón De cosas Repito Vienen contratos Tenemos que pagarle A Bossa Tenemos que pagarle A A A Divo Está Está complicadín O sea No es imposible Pero si está cañón Yo veo a Rogers En hacer eros Al retirarse Del Big Ben Podría ser Podría ser Es que hay varios equipos Hasta en Hasta en Los Santos Dice Creo que Rogers De morrito Le iba a los Niners Si pues Él quería Touchdown Él quería jugar En los Quería jugar En los Niners Pero pues escogimos Alex Smith Poderoso Alex Smith Por cierto Miren Ya vieron ¿Dónde está? Ahí está El banderín De la Faithful Este Juárez Me lo mandaron Y acá tengo El del Club 49ers México También ya me lo mandaron En el campeonato Yo creo que deberíamos Utilizar la estrategia De Rams Tampa y Saints De cargar la nómina Una temporada E ir con todo Dark Suga Dice Veo más a Wilson En los acereros Que a Rogers Puede ser Vice Veroter 25 Dice Tanto Rogers Como Brady Le iban a los Niners Pues era la época De Joe Montana Eggman Dice Para mí Ya acabó La temporada Ah bueno A ver Vamos a ver Wilson en los aceros Olores Pero miren Wilson también Es una opción En San Francisco También Wilson Me parece que va a ser Agente libre O va a pedir su cambio Y para las características De Lance Wilson no sería Para nada Un mal mentor Y todavía nos podría Dar uno o dos añitos Buenos Russell Wilson Pero bueno Tanto Rogers Como Brady Le iban a los Niners Pues sí Pero ninguno llegó Dice Eggman Bienvenido Carnal Primeramente Y tu primer mensaje Pues sí está Como Qué pasó Carnal Ya sé Cómo se va a acabar La temporada Si estamos todavía En el play of picture Eso no es posible Tirar la toalla No carnal Todavía Todavía te lo hubiera querido Hace dos semanas Hace cuatro semanas Perdón Pero ahorita Pues no Cómo Cómo ya se acabó La temporada No hermano Todavía estamos más Vingos que nunca No nomás por lo de los Niners Sino porque los demás Equipos están jugando Del nabo Entonces este Ahí hay mucho chance Dark Suga Dice Vamos a las altas Con este partido Vamos a las altas Chinga se lastimó Ahora quien Todo se me está lastimando Ve Parezo hasta los Niners De adeveras Yabón Kinlow ¿Cómo es posible Que Yabón Kinlow Se lastime? Pues si Yabón Kinlow Ni se lastima Viceveroter25 Dice Así es Ni los León Están eliminados Esta sistica Amunte Como que ya se acabó La temporada No eso jamás Jamás amigo Jamás ¿Dónde? Se van por el labio María Dice No tenemos ningún corredor titular Para este juego Chale Dark Suga Dice Kinlow ya solo será suplente O será como Solomon Thomas Que ahí la lleva en Raiders Yo esperaría Yo esperaría Yo esperaría Que Yabón Kinlow fuera Ese jugador Que Que nos vendieron Que muchos compraron ¿No? Este Pero podemos decir Yabón Kinlow Yabón Kinlow Dice No puedo creer Que el sustituto De Wagner Sea un chico Con artritis En las rodillas Shanahan y Lynch Simplemente no deben elegir En el siguiente draft Oye Hay Tal vez Es el poder Señores Dice El peor de Luma Es que si Bossa No llega al QB Nadie más le llega No es el problema Estoy completamente de acuerdo Ya nada más era Para acabar el juego ¡Ganamos! Va a estar complicado Va a estar difícil Los Bengals no se van a dejar Tienen una muy buena ofensiva Pero Les vamos a ganar Lo escucharon aquí en Canal 49 Señores 35 a 20 Sobre los Bengals San Francisco Se va a poner 7-6 Nuevamente récord ganador Por ahí se van a caer Varios equipos Y vamos a estar Hasta Washington Puede ser que pierda Y nos trepamos DJ Jones Y Armstead Van un poquito a la alza DJ Jones No ha dejado de jugar chido DJ Jones El problema que dice Es que se lastima mucho Ari Garnstead Pues ha estado haciendo Labores de sacrificio Pero De repente Sigue perdiendo ahí Algo Le falta algo Le falta como Explosividad Algo Pero bueno Les pido transmisión En YouTube Señores Esto fue La interacción extraída De Twitch Vamos a apoyar a los Niners Mañana Con todo contra los Bengaliers De Cincinnati Me voy a hacer presente Sí me voy a hacer presente El domingo Amigo Ahí voy a estar Este Pero bueno Les pido transmisión En YouTube Con Niners Seguimos en Twitch ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!